¡Suscríbete al canal! 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 Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Determinó Jesús salir para Galilea, encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe era de Bexaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas. Gracias. 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 Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la vocación cristiana, el llamado al seguimiento a Jesús, surgen del llamado que Dios hace a través de diferentes medios. Pueden ser personas, circunstancias de la que Dios se vale para llamarnos a la vocación cristiana, para llamarnos al seguimiento a Jesucristo. En el caso de los apóstoles que siguieron a Jesús, algunos habían sido llamados directamente por Jesús y otros lo siguieron por la invitación de otro apóstol. En este caso de hoy, de este evangelio, es Felipe, aparece llamado por Jesús directamente. Sígueme, es la propuesta que le hace Jesús a Felipe. Y este a su vez, entonces, también es el medio, Felipe, del que se vale Dios o Jesús para llamar a Natanael o Bartolomé, como se le conoce también, al seguimiento de su Hijo. De modo que también, en la llamada a la vida cristiana, al seguimiento a Jesús, se da esa especie de contagio, de que uno le comunica al otro que ha encontrado a Jesús, que ha tenido esta experiencia con Jesús, y eso también contagia al otro. Como dice el Papa Francisco, citando al Papa Benedicto XVI, que la vocación cristiana, la llamada a la fe, el seguimiento a Jesús, no se da por proselitismo, por propaganda, sino más bien se da por contagio, por atracción. Y eso es lo que sucede también en este evangelio de hoy, y en muchos de nosotros también, que hemos seguido a Jesús, hemos seguido la vocación cristiana, porque alguien nos ha hablado de Jesús, ya sea un catequista, un sacerdote, un amigo, y eso es también lo que produce la llamada y el seguimiento a Jesús. Y en este evangelio de hoy, que hemos escuchado, que aparece la figura de Natanael como aquel israelita, en quien no hay engaño, pues se da algo interesante, y es que cuando le hablan de Jesús, Felipe le habla de Jesús, la reacción de Natanael es como del escepticismo. De Nazaret puede salir algo bueno, es decir, hay una especie de prejuicio, cuando Felipe le dice a Natanael que se ha encontrado con Jesús, del cual escribieron Moisés y los profetas, pero que es hijo de José, de Nazaret, puede salir algo bueno de Nazaret. Pero este escepticismo se transforma entonces en una experiencia que termina con la confesión de fe más auténtica. Tú eres el hijo de Dios vivo. ¿Y qué sucedió aquí? Pues que al Natanael encontrarse con Jesús, al entrar en diálogo con él, ya esa primera impresión, ese prejuicio se va, porque entra en contacto personal con Jesús, hace la experiencia de encuentro con Jesús, y se da cuenta que no se trata de un prejuicio, ni de la primera impresión, sino de entrar en una relación profunda con Jesús, y esto es lo que provoca el seguimiento a Jesús, esto es lo que provoca esta experiencia tan auténtica y tan significativa, que Natanael es capaz de dejarlo todo por seguir a Jesús. Como también nos dice el Papa Benedicto XVI, que nosotros no comenzamos a ser cristianos por una decisión ética, ni por una idea, sino por el encuentro personal con un acontecimiento, con una persona que es Jesús, y esa persona que es Jesús, pues da un nuevo horizonte a nuestra vida, y con ello una orientación decisiva. Pues que cada uno de nosotros pueda hacer esta experiencia personal con Jesús, para poder seguirle, para poder servirle también en los hermanos. Nuestra Señora de la Alta Gracia, Juega por nosotros. Venid, pastorcitos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya, dicen los pastores que vieron bajar, una luz hermosa derecho al portal, la sangre brillaba de santa alegría, y enjanos anunciaba que Jesús nacía con los santos reyes de Jerusalén. Anda un niño hermoso camino a Belén, venid, pastorcitos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya, dicen los pastores que vieron bajar, a una estrella grande derecho al portal. Con los santos reyes de Jerusalén, anda un niño hermoso camino a Belén, venid, pastorcitos, venid a adorar, al rey de los cielos que ha nacido ya, dicen los pastores que vieron bajar, una luz tan grande derecho al portal. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestra vida sean agradables. Adiós, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de nosotros este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas en las que vas a realizar con nosotros un admirable intercambio, pues al ofrecerte los dones que tú mismo nos diste, esperamos merecerte a ti mismo como premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible, por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor del universo, que nos está en el cielo y la tierra de su gloria. José. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Oh, sana, oh, sana, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial, en el día de hoy, de Félix, José Félix Castillo, Benito Peña, Bernardín Santil, María Altagracia Almonte, Francisca García, Padre Miguel José Vázquez, M.S.C., Carmen Margarita Santos, Carmen Ramos, Manuel Antonio Gómez, David y Pedro Gómez, María Pérez, José Rivera, Pedro y David Gómez, María Pérez, Berta Quesada. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de la Alta Gracia, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Ordero de Dios que quitas El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Ordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz 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 dichosos los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Amén. 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 Y si es de ustedes, nació un salvador, y es Cristo el Señor, que hay una alegría, para todo el pueblo, que hay una alegría, para todo el pueblo, nació un salvador. Los que siembran yuca, y las lavanderas, y las cocineras, los que venden pollo, canten sin temores, nació un salvador. Y si es de ustedes, nació un salvador, y es Cristo el Señor, que hay una alegría, para todo el pueblo, nació un salvador. Que hay una alegría, para todo el pueblo, nació un salvador, nació un salvador. Nació un salvador. Oremos al Señor. La eficacia de los santos misterios fortalece, Señor, cada vez más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos recordarles la peregrinación que hay para Higüey el sábado 14, saliendo de aquí desde el santuario a las 4.30 de la madrugada. El costo por persona son 1.400 pesos. Las boletas están en la venta en la oficina parroquial y aquí en la oficina del santuario. Por Dina Julia Yunen. Para los que no puedan ir el sábado 14, tendrá otra peregrinación el domingo 29 de enero, partiendo a la misma hora de aquí, del mismo santuario y las boletas al mismo precio. Así es que están todos invitados a visitar nuestra madre en Higüey. Hemos ofrecido esta Eucaristía en acción de gracias a la Virgen de la Altagracia por el cumpleaños de Estíbelis Maribel Pichardo. Muchas felicidades, muchas bendiciones, muchos años de prosperidad. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios y las gracias a Super TV 55 y Ave María TV que hacen posible que lleguemos a tantos hogares. El Señor les bendiga. Vengan a mi casa a beber café y si no les gusta también tengan café.